Ha pasado mucho tiempo en áreas realmente remotas. Honestamente puedo decir que cambió mi vida. Súper acogedora, súper cómoda. Problema resuelto, manguera para orinar, sábanas. Esa es francamente mi versión del éxito. Hola chicos, soy Tisha y este es Rumble. Entren. Así que esta es mi cocina. Tengo un fregadero que tiene agua caliente, así que tengo un calentador de agua de propano solo para el fregadero y también una ducha exterior, una nevera para camiones aquí. Almacenamiento para todos mis platos que está bastante desordenado en este momento y luego decidí no poner ningún tipo de estufa aquí. No me gusta cocinar adentro. No me gusta que mi casa huela a comida, así que solo uso una estufa portátil de un solo quemador. En realidad tengo dos de esos y generalmente los llevo afuera y cocino en una mesa o en algún lugar a menos que tenga que cocinar adentro y eso funciona muy bien. También tengo mis utensilios. Así que me gusta este diseño porque es muy compacto. Es simple, es fácil de mantener limpio, es fácil de usar. Sin embargo, si volviera a hacer esto, definitivamente haría algo diferente en lo que respecta al almacenamiento de mi cocina porque como se puede ver, todo lo que hay aquí ahora es estar en un gabinete grande con estos tres estantes grandes y traquetea, se cae. Si me olvido de cerrar este gabinete y entonces es medible. Así que probablemente haría un espacio de almacenamiento más pequeño para mantener las cosas separadas. Pero aparte de eso, me encanta el espacio de la cocina que funciona muy bien, mantiene las cosas simples y fáciles de usar. Algunas de las cosas más pequeñas en el constructor son en realidad cosas marinas. Entonces, solo porque es más liviano, sabes que la gente ha estado construyendo cosas en el mundo marino durante mucho tiempo en espacios pequeños, por lo que funcionan muy bien. Entonces, con estos pestillos todo se bloquea. Mientras me acuerde de empujarlo para cerrarlo. Así que este en realidad tiene un baño portátil y luego también, entonces, en el exterior de la camioneta, hay tres compartimentos abiertos a los que puedo acceder desde adentro o desde afuera. Entonces, en el exterior de la camioneta, también puedo llegar a esto desde allí. Entonces puedo sacar el inodoro por dentro o por fuera. Y luego también hay un montón de herramientas, compresor de aire y todo eso. Por lo general, a este compartimento se accede principalmente desde el exterior. Entonces, la mayoría de las cosas en la camioneta funcionan con energía eléctrica. Tengo 200 vatios de energía solar en la parte superior y las baterías tienen 220 amperios por hora, que es mucho más de lo que realmente necesito. En su mayor parte, lo que uso es el refrigerador todos los días y luego las luces interiores. Así que tengo luces delanteras, luces traseras debajo, luces de mostrador, mi bomba de agua y también aquí tengo un amplificador de señal celular. Así que pasé mucho tiempo en áreas realmente remotas de las cuatro esquinas. Así que lo uso para tratar de obtener una señal para poder hacer algunos lugares de trabajo, pero en su mayor parte, eso es lo que está alimentando mi energía solar. Hace cinco o seis años hice mi primer viaje al desierto en la camioneta de un amigo y me quedé solo dos o tres días. Y honestamente puedo decir que me cambió la vida. Dormir y despertarme en ese paisaje era algo que nunca había experimentado y simplemente encendió un interruptor en mí y luego tuve este deseo constante de estar en áreas cada vez más remotas durante períodos cada vez más largos. Así que solía tomar, yo tenía un CRV en ese momento, solía tomar mi CRV e ir tan lejos como pudiera hacia el medio de la nada en Utah, y estar lejos de la gente en estos grandes y hermosos espacios abiertos y me sentí mejor de lo que alguna vez me he sentido en mi vida. Así que eso fue lo que comenzó mi viaje porque eventualmente descubrí que si quería ir más allá y quedarme más tiempo, necesitaba algo en lo que pudiera vivir, algo que me soporte, pero también tenía la capacidad de entrar a estos lugares accesibles 4x4 remotos y resistentes. Así que ahí es donde comenzó mi viaje. Y tenía otra furgoneta que había comprado y construido, pero no era, no era el equipo de mis sueños. Así que usé ese tiempo para averiguar exactamente lo que quería, que era esto. Así que esto es almacenamiento adicional y un banco. Entonces cuando abro, puedo poner todo tipo de cosas allí, también puedo acceder a este compartimiento de almacenamiento desde una de las puertas exteriores. Entonces puedo obtener cosas del interior o del exterior. Solo guardo cosas como mantas, cojines para el suelo, todo eso ahí. Y luego aquí abajo tengo algunos enchufes adicionales en ambos lados para poder enchufar mi computadora portátil o, a veces, enchufo un ventilador si necesito un poco más de aire. Pero principalmente para lo que me siento aquí es cuando estoy trabajando porque trabajo en la carretera para mi camioneta y luego uso mi escritorio, que es una de mis partes favoritas de la camioneta. Por lo tanto, generalmente me siento aquí en mi computadora portátil o, por lo general, para comer si el clima no es bueno afuera. Aquí abajo tenemos las rejillas de ventilación del horno. Así que tengo un horno de propano, que mantiene este espacio realmente agradable y cálido. Y luego, debajo de la camioneta hay un tanque de propano de 12 galones montado que alimenta el horno y el calentador de agua de propano. Esta es mi cama muy cómoda. Así que esto es en realidad un tamaño personalizado. Tiene 50 pulgadas de ancho, por lo que no es una queen, pero quería algo un poco más grande que una cama doble, pero realmente no quería renunciar al espacio suficiente para una cama totalmente queen. Entonces, una de tamaño personalizado, lo que significa que para los colchones tuve que conseguir un colchón, tuve que ser creativa. Así que solo tengo algunos colchones plegables aquí y luego una colchoneta con textura de caja de huevos en la parte superior y lo hace súper acogedor, súper cómodo. Me gusta pasar el rato aquí, leer algunos libros, encender mis luces de lectura. Entonces, si está oscuro, aún puedo ver y pasar el rato y mantener todas las ventanas abiertas y disfrutar de una agradable velada en la camioneta. Así que ahora quiero señalar mi parte favorita absoluta de la construcción de la camioneta y es el techo. Así que pasé mucho tiempo y energía para encontrar un revestimiento perfecto para el techo. Entonces estos son paneles que están envueltos en tela. En esta tela se representan antiguos patrones de vuelo aéreo. Así que es realmente increíble cuando estás acostado en la cama, puedo mirar todos los países y los patrones de vuelo y pensar en todos los lugares a los que quiero ir y los lugares en los que he estado. Y es muy bueno y es algo que la gente no suele notar de inmediato cuando entran en la camioneta, pero cuando lo hacen, siempre genera algo de emoción y conversación. Así que me encanta esa parte. Entonces, otra característica que realmente me encanta de la camioneta es que esta claraboya deja entrar mucha luz adicional y me hace sentir que estoy más conectado con el exterior. Cuando compré esta furgoneta por primera vez, era solo una caja vacía. No había ventanas, no hay nada. Entonces, cuando agregué todas las ventanas para dejar entrar más luz y ventilación, también agregué la claraboya. Así que fue una gran adición. Este espacio adicional aquí arriba lo llamamos el ático. Se extiende sobre la cabina de la camioneta y tiene dos propósitos. Primero, es una cama extra. Entonces, si alguien viaja conmigo, puede subir aquí y dormir si no quiere estar afuera y luego es excelente para el almacenamiento. Así que viajo con mucho equipo de aventura, pongo botes, remos, todo ahí arriba y es genial mantenerlo fuera del camino y fuera del suelo. Así que esto también es lo que uso para el equipo. Entonces, normalmente, cuando viajo, cuando estoy de viaje, hay muchas mochilas aquí, muchas chaquetas, zapatos, todas las cosas. Nuevamente, eso no necesariamente tiene un hogar, pero lo quiero fuera del camino o estoy entrando y saliendo y quiero un fácil acceso. Así que estas palabras que están enmarcadas aquí son mi página particularmente impactante de uno de mis libros favoritos llamado Notas para mí mismo y está hablando del deseo constante de tener crecimiento propio e introspección y ser siempre más de lo que soy, más profunda y ser más. Y eso es algo que ha sido una pasión y una misión de toda mi vida. Y, en última instancia, me ha llevado a mi negocio que es entrenar a otros y ayudarlos a hacer lo mismo por sí mismos y realmente mirarse a sí mismos y descubrir quiénes son y por qué son y quiénes y qué quieren ser y ayudarlos a llegar allí. Entonces, otra ventaja de la que mucha gente realmente no habla, pero como dama, si pasas tiempo en una camioneta en un área urbana, es un poco difícil tener un lugar a donde ir a orinar. No puedes simplemente salir, no hay arbusto para ir detrás. Eso fue un desafío durante bastante tiempo hasta que otra mujer que vivía en una furgoneta me recomendó una manguera de orina que instalé recientemente, que es básicamente una manguera con un pico en el extremo a la que puede acceder desde el interior de su camioneta y drena en el exterior. Entonces, boila, el problema se resolvió, así que este es uno de los tres compartimentos exteriores que tengo. A todos ellos se puede acceder desde el exterior o desde el interior. Este es principalmente la ducha. Así que aquí hay una ducha exterior que tiene agua caliente, almohadilla para la ducha, una alfombra de arena. Solo cosas que podría querer agarrar cuando llegue al campamento y prepararme antes de pasar el rato. Tengo un tanque de agua de 30 galones y luego también un calentador de agua caliente de 6 galones. Así que en total llevo 36 galones de agua. Esta es la puerta trasera de la furgoneta y así es como accedo al garaje y al almacenamiento debajo de la cama. Entonces, hay mucho espacio de almacenamiento aquí para el equipo. Entonces, de nuevo, normalmente tengo muchos botes, mochilas, remos o lo que sea metido aquí debajo y también es donde puedo acceder al tanque de agua si necesito drenarlo. Todos mis paneles de energía solar están aquí atrás. Prácticamente cualquier cosa, cualquiera de los sistemas de energía o algo así a lo que pueda llegar desde aquí atrás. Sí, una de las cosas realmente divertidas de estar en la carretera en la furgoneta son las preguntas que me hacen. En la parte trasera de mi camioneta, tengo letras muy grandes con la pregunta qué haría si no tuvieras miedo, que es una de mis preguntas favoritas para hacerle a la gente. Así que lo puse en la parte trasera de la camioneta solo para hacer que piensen. Me encantó la idea de que la gente condujera por la carretera y la viera y luego se dieran cuenta de que tal vez tuvieran una discusión con quienquiera que viajara en el asiento del pasajero con ellos. Por eso lo puse ahí, pero en lo que se convirtió es cuando estoy cargando gasolina o cuando aparco, simplemente estamos pasando el rato en la camioneta. La gente viene y si pueden verme, frecuentemente me preguntarán, ya sabes por qué tienes esa pregunta ahí. O qué significa. O simplemente vendrán y me dirán su respuesta o, lo que es realmente divertido, es que ha habido momentos en los que he estado sentada dentro de la camioneta y puedo escuchar a la gente pasar y decirse unos a otros, qué haría si no tuvieras miedo. Y luego empiezan a hablar y responden la pregunta. Así que eso es realmente divertido y puedo decirle sin lugar a dudas la respuesta más común a esa pregunta, independientemente de las personas involucradas, porque luego les pregunto y espero que respondan la pregunta, qué harían si no tuvieran miedo. Y casi todo el tiempo es que haría esto. Viviría en una furgoneta o viviría en algo y sería nómada y viajaría y vendería mi casa y dejaría mi trabajo tradicional estándar. Y eso es lo que dice la mayoría de la gente y lo encuentro muy interesante y luego, por supuesto, conduce a conversaciones realmente geniales sobre cómo pueden hacerlo y lo que se necesitaría. Chicos, gracias por mirar. Si quieres saber más sobre mi furgoneta o sobre mí, puedes visitarme en Instagram. Soy arroba tisha talks, este isha.com. Si desea obtener más información o hablar conmigo o tal vez obtener ayuda para descubrir cómo hacer este estilo de vida usted mismo, puede visitar mi sitio web, que es www.tisha talks.com. Mientras tanto, te animo a que pienses en la pregunta de qué haría si no tuvieras miedo.